Música Pato y playita, tu bikini una neverita El sol se asoma por la palmita Sube el radio y prepara el trago, coge el tambor Pa' calentarle ese cuerpo, sentado en la playa Un pico cansa huevos sino las medallas Pa' taparle ese booty y escomparle toallas Que el topi no te vea o este barco se encalla Un chinchorro en chinchorro, gasto escultura El filipatea pero tu estas mas dura El cielo de perre que el alma me cura Igual que tu perreando meneando la cintura Y eh, mi canango en motora Por ayer como viene Somos como cincuenta y mujeres y mas de cien Pato y playita, tu bikini una neverita El sol se asoma por la palmita Sube el radio y prepara el trago, coge el tambor